El maestro y compositor criptanense Manuel Angulo recibe esta tarde en Madrid un merecido homenaje por su 80 aniversario. Un acto que tendrá lugar en la sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores de la capital española y que supone un reconocimiento a su brillante carrera musical. Una exitosa trayectoria en la que la enseñanza y la composición de obras emblemáticas como Daimon o Bisonante han marcado el día a día de este gran maestro de la música. Ahora y cuando se cumplen 80 años cargados de éxito, este gigante de la música recibe acompañado de los suyos un homenaje que viene a sumarse a la larga lista de premios y reconocimientos conseguidos a lo largo de su vida. De esta forma, durante el concierto se interpretarán temas compuestos por él mismo tales como sonoro 3 más 3, relato para flauta, clarinete, saxofón y piano o partita al lugar para piano.